Pregúntate algo ¿Qué hace a un club grande? ¿Qué hace que sigas reconociéndolo día a día? Sin importar los años, los jugadores o las camisetas ¿Es un nombre? ¿Los títulos? ¿Unos colores? No Es el carácter de su gente Eso es lo que somos Siempre Ahora imagina Que tienes una oportunidad para hacerlo aún más grande Hazlo grande en Vasconia Ahora somos Quirolbeth Vasconia